Han transcurrido un proceso de horas desde el inicio de la jornada electoral en la que han participado millones de ciudadanos, quienes, sin importar que tuvieran que pasar varias horas en la orilla y para crear los vallos de uso, pudieran manifestar su voluntad a la hora de mitigar votos. El conteo rápido es un procedimiento de referencia estadística con el cual a través de los resultados de la muestra aleatoria de casillas se realiza un pronóstico de las tendencias de la votación y se difunde en la noche de la jornada electoral. Los métodos estadísticos para hacer las estimaciones y el procedimiento de la elección de la muestra aleatoria de casillas se definen con anticipación y con la aprobación por el Consejo General del INE. En esta ocasión, para el conteo rápido fueron seleccionadas 7.500 casillas en distintas partes del territorio nacional de las cuales se tomará la información que era concentrada en el INE para que un equipo de expertos realice este procedimiento y la presidenta la vea conocer los resultados alrededor de las 23 horas. En esta ocasión, el conteo rápido inserirá a la presidencia de la República 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Unidad de México así como la elección de Senado de 6 diputados federales para un total de 10 conteos rápidos.